Bienvenidos a Ñan de Yarañeé. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. Queridos hermanos, hoy como todos los domingos nos encontramos de nuevo para reflexionar sobre la palabra de Dios. Estas tres lecturas que pedagógicamente decimos la Iglesia nos invita a hacer un camino de santidad. Recordemos esto, es un camino de santidad. Cada día tenemos que esforzarnos, sacar un mensaje por lo menos que nos ayude a comprometernos durante la semana a vivir más cercanamente con el Señor desde su palabra. Y en este décimo séptimo domingo del tiempo ordinario, en este domingo 29. La primera lectura la tomamos del segundo libro de los Reyes, estamos en el capítulo 4 del 42 al 44. ¿Y qué nos dice este libro hoy? En aquellos días llegó un hombre de Baal Salizá trayendo pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo. Veinte panes de cebada y grano recién cortado en una alforja. Eliseo dijo, dáselos a la gente para que coma. Pero su servidor respondió, ¿cómo voy a servir esto a cien personas? Dáselos a la gente para que coma, replicó él, porque así habla el Señor, comerán y sobrará. El servidor se lo sirvió, todos comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Muy bien, queridos hermanos, esta primera lectura no sé si les recuerda algún milagro que después hace Jesús, ¿verdad? Justamente porque el Evangelio, tantas veces hemos redicho, dicho, enseñado, comentado, ¿verdad? Que el Evangelio en la persona de Jesús, la realización plena justamente del Antiguo Testamento, se hace la relectura de lo que sucede en el Antiguo Testamento. Es decir, en Jesús se realiza después la planificación, lo que nosotros le llamamos la multiplicación de los panes. ¿Qué sucede aquí nada más y nada menos que con el profeta Eliseo? Eliseo, que era discípulo de Elías. Eliseo tiene más milagros incluso que Elías. Él le había pedido, recuerdan, en ese momento en que Eliseo iba a ser arrebatado por Dios en el carro de fuego, por lo menos dame dos tercias partes de tu espíritu. Y te digo la yerurea, pero al final creo que le dio mucho más, porque Eliseo supera, si uno mira un poco, supera a su maestro, ¿verdad? Y justamente aquí tenemos hoy la multiplicación también de estos panes, podemos decirlo así. Primero, este hombre que llega trayendo pan de los frutos, ¿verdad? De los propios frutos. Es decir, que nosotros tenemos que ofrecer los nuestros. ¿Cómo Dios va a realizar un milagro? Y solamente el milagro Dios puede realizar en la medida en que nosotros le ofrecemos a Dios nuestros propios dones, nuestras propias cualidades. Dios va a multiplicar los dones que nosotros tenemos. Dios no es que hace una magia y hace aparecer. En ningún momento Dios hace aparecer algo de por sí nada más. sino que utiliza de los elementos de la naturaleza, utiliza los elementos que nosotros le ofrecemos a Dios. Aquí por eso, en el primer momento, te presenta, ¿verdad?, a este hombre. No tiene nombre, no tiene nombre. No es identificado. Un hombre, un hombre cualquiera. Es decir, ese hombre cualquiera sos vos, soy yo, somos nosotros. Que viene de un lugar que tiene nombre y apellido. Es decir, ese lugar donde nosotros nos encontramos. A mí no me ponen el nombre. Pero después te dice que tenés una historia, quiere decir. Venís de un lugar concreto. Nosotros estamos en situaciones concretas, cada uno de nosotros que estamos escuchando y estamos meditando esta palabra de Dios. Y ahora viene lo importante también. Es lo lindo, es la generosidad, ¿verdad? Porque este hombre, ¿qué es lo que hace? Le trae pan de los primeros frutos, ¿verdad?, para el profeta Eliseo. Y entonces, dentro de la generosidad que le ofrece a Eliseo, Eliseo es más generoso todavía. No es solamente... No. ¿Qué dice Eliseo enseguida? Miren lo que dicen. Dáselos a la gente para que coma. Ya. Dáselos a la gente para que coma. Pero tengo socio, profeta, amigo mío. Es para vos esto. Te traigo a vos este pancito aquí, recién cocinado. Pero su servidor respondió. ¿Cómo voy a servir esto a 100 personas? Se vio a un llamón garuta. ¿Has ven con Denguarán? ¿Te nace a verlo? Me dicen, mítico de la señora Garuda. Denguarán, ¿te nace socio, Eliseo? Dale, ánimo, come. ¿A vos te traigo? Sin embargo, miren cómo insiste Eliseo. Dáselos a la gente para que coma, replicó él. Porque así habla el Señor. Ahí está. Es la acción de Dios, entonces. Pero recuerden, la acción de Dios nunca se realiza en una forma espontánea, simplemente porque, en una forma mágica, ¿verdad? Se realiza porque se realiza. No. Siempre la acción de Dios se realiza a través de tercera persona, a través de otras personas, o segunda, podemos decir, como dice santo Tomás. O sea, lleva a una causa segunda. Es lo que nos abre la posibilidad se realice en nuestra propia vida o se realice en la comunidad. Y esto es justamente porque él replica y dice, no, dale a la gente, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Este elemento es importante que lo tengamos siempre en cuenta, porque en la medida en que nosotros somos generosos, a pesar de que sea poco, poco lo que tenemos, sin embargo, el Señor lo multiplica. ¿Cuál se llama mandúa? Muchas veces, el Señor concepcionero, y ahí cuando recorría, ¿verdad?, la campaña, porque mis padres allá, pasó horqueta. Y cuando vos llegabas a la casa, esa persona que vos decís, y a jugar ahí, sin embargo, jamás, jamás, te va a dejar sin ofrecerte un pedazo de algo. Algo recomanada. Y si llegas a la hora del almuerzo o de la cena, o de la merienda, o de la merienda, siempre hay un plato más. Bueno, esa generosidad, y así justamente hoy la palabra de Dios nos está diciendo. Cuando hay un corazón generoso y abierto, el Señor multiplica los dones que nos ha regalado. Entonces volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en este domingo. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 505036. Abres una mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con tu voz, es cariñoso con todas sus criaturas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. Los ojos de todos te están aguardando, no les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. El Señor es justo en todos sus caminos, dispondadoso en todas sus acciones. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores. al 0981-505036. Estamos en este 17º domingo del Tiempo Ordinario. Veamos un poco la propuesta hoy de la Iglesia con la segunda lectura. La tomamos de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 4, del 1 al 6, y dice así, Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor, traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados. De acuerdo con la vocación recibida, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ¿cuál es nuestra meditación? En primer lugar, tenemos que ubicarnos, ¿verdad?, ante el conflicto que siempre puede existir, las divisiones que siempre existen. De esto no nos vamos nunca a liberar de las divisiones y los conflictos, ¿verdad?, en nuestras comunidades. De esto siempre se van a suscitar, ¿verdad?, pueden suscitarse en la comunidad, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros tenemos que llamar a construir la unidad y dejar de lado todo lo que es rencor, todo lo que es enemistad. Recordemos que Pablo, cuando está escribiendo esta carta, él está, incluso está en la cárcel, pero a ella entera un poco el amor impresionante que tiene Pablo, entonces, por su comunidad. Él les está escribiendo, pero desde el corazón, desde el alma, ¿verdad?, y entonces le llama a la unidad. Y les quiere dar lo máximo, les quiere dar aquello que él, justamente, lo tiene impregnado en su corazón. Y por eso él dice, yo estoy preso por el Señor, estoy preso por el Señor. Soy capaz de aguantar esta prisión, pero por el Señor, por decir la verdad, por anunciar a Jesucristo, por anunciar la verdad, la unidad. Y por eso dice, los exhorta a ustedes a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. ¿Van a cuenta? ¿Vece porta por una mina? Esto es lo que nosotros ya en otras oportunidades dijimos, una palabra un poco más difícil, ¿verdad? Lo parenético, parenético. Vaisela que las cartas de Pablo son parenéticas, quiere decir que son consecuenciales. Pablo, todas sus cartas, más bien, apuntan a la consecuencia de ser cristiano. Él no habla tanto de Jesús, de Jesús. No habla, o sea, no describe su vida. Jesús nació, Jesús se fue, Jesús hizo este milagro, Jesús esto, Jesús aquello. No, Pablo no habla de eso. Pablo directamente dice, vos sos cristiano, vos sos seguidor de Cristo, vos sos discípulos de Cristo, entonces esta es la consecuencia. Esa es parénesis, lo parenético, para que vos puedas vivir consecuencias dentro de la vida cristiana. ¿Cómo nosotros tenemos que ser? Porque yo puedo decir que soy cristiano, pero después no vivo de acuerdo a esa condición de cristiano. Digo que soy bautizado, pero no vivo en mi condición de cristiano. Entonces Pablo es más concreto, Pablo es más directo. No es que solamente quiere narrarte y decirte y dejarte las maravillas que hizo Jesús. Yo y cuapamana, Pepe Pérez, come en el Evangelio, cuera, señal de Pablo. Pero yo sobre todo les voy a hablar y les voy a insistir y les voy a pedir, les ruego, Eigo y Pablo en muchas ocasiones, queridos hermanos, que vivan de acuerdo a su condición. Hoy nos vuelve a decir, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que ustedes recibieron. Entonces Anila Yeyapovahite y la ñana elección la lleva. Yeyapovahona mina como cristianos nos está diciendo. Después él se llama también a la humildad, es decir, esto que yo les digo, queridos hermanos, no les digo porque yo soy un argelado, pero ahí seña de Isna Pablo. Dice, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense ustedes, por favor, mutuamente por amor. Sopórtense en este sentido. Traten de conservar la unidad en el espíritu. Traten de vivir como cristianos. Este es el sentido parenético, de vuelvo, vuelvo a insistir. ¿Y cómo lo vamos a vivir eso? Mediante el vínculo de la paz. Después nos pone una comparación muy linda. Pablo siempre utiliza de las comparaciones. Pablo siempre utiliza de aquellos elementos, ¿verdad? Que a nosotros nos ayudan a entender mejor la vida cristiana y cómo nosotros tenemos que comprometernos, ¿verdad? Entonces nos dice lo siguiente. Así, dice, traten de conservar la unidad en el espíritu mediante el vínculo de la paz como hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así, hay también una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados. Es decir, nos está comparando con el cuerpo. En otro lugar, después lo va a ser mucho más detallado, ¿verdad? Cada uno de estos elementos. Pero esta es la vocación que nosotros hemos recibido. Como el cuerpo es una unidad, así también nosotros tenemos que vivir en esta unidad. Nosotros tenemos que vivir en esta gracia del Señor. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Es decir, centrarnos y saber. Aniéndose la pelle dispersa. Porque este puede ser el problema cuando nosotros vemos personas que nos quieren embaucar, ¿verdad? en situaciones bastante difíciles, ¿verdad? Porque si no estamos formados de la palabra de Dios, fácilmente nos vamos detrás de las sectas. Fácilmente nos vamos de personas que vienen y nos predican y nos dicen, pe, pe, pero ni de acuerdo. Y ni de acuerdo. Es decir, no sé si tienen una profundidad de un estudio para entender bien lo que está aquí por debajo y cuál es la problemática. Es decir, el contexto histórico desde donde Pablo te está hablando. en este caso, por ejemplo, de donde Pablo. Y así, la misma palabra de Dios. Sino que, está bien, es una fuerza que uno siente y nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos y por la alegría o por que nos gustan, ¿verdad? Pero después ya vienen otros elementos, ¿verdad? Y esto hasta yo diría un enriquecimiento ilícito de ello. Utilizando la palabra de Dios, ¿verdad? Para estas cosas. Negociado con la palabra de Dios. Atención, porque esto es muy delicado, esto es muy delicado. Y justamente Pablo por eso nos llama hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo bautismo. Entonces, tengamos en cuenta este aspecto y procuremos vivir porque si Pablo escribe esto es porque ya había problemas en aquel tiempo en su propia comunidad de estas divisiones. Vamos a volver enseguida con más Nyan de Yarañeé en este domingo. Nyan de Yarañeé Estudio Bíblico Modular Animador Padre Víctor Luis Cabañas Certificado por ELICEF Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá Nyan de Yarañeé Estudio Bíblico Modular Informes al 0981-5050-5036 Estamos volviendo ahora con Nyan de Yarañeé y vamos a leer el Evangelio del día de hoy. Estamos con el Evangelio de San Juan capítulo 6 del 1 al 15 La multiplicación de los panes como nosotros conocemos que es una réplica pero de otra manera o sea es una relectura mejor dicho desde el Antiguo Testamento como Jesús realiza lo mismo y lo plenifica ¿verdad? con su presencia la multiplicación de los panes que ya habíamos leído en la en el libro ¿verdad? de los reyes ¿qué nos dice aquí San Juan? Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos se acercaba la Pascua la fiesta de los judíos al levantar los ojos Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer Felipe le respondió doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan uno de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados ¿pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió háganlo sentar había mucho pasto en ese lugar todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres Jesús tomó los panes dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados lo hizo lo mismo con los pescados dándoles dándoles todo lo que quisieron cuando todos quedaron satisfechos Jesús dijo a sus discípulos recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada al ver el signo que Jesús acababa de hacer la gente decía Isti es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo Jesús sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey se retiró otra vez solo en la montaña palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bueno entonces queridos hermanos este evangelio es espectacular San Juan nos está hablando verdad como decíamos de la multiplicación de los panes pero tal vez porque nuestro tiempo es poco vamos a tocar solamente algunos de los elementos para subrayar un Jesús que atraviesa el mar de Galilea el atravesar el mar siempre significa atravesar las dificultades atravesar los problemas ir por encima de los problemas significa eso el atravesar el ponernos en camino hacia Dios y la gente que le sigue a Jesús ya decíamos también el atraer los pastores que atraen a su feligresía al pueblo que se le ha confiado y aquí todos le traen a los enfermos porque Jesús sana a los enfermos ahora otro elemento Jesús sube a la montaña y se siente ahí con sus discípulos recuerden que subir a la montaña significaba también ese encuentro personal con el Señor el lugar donde Dios se manifiesta yo voy a transmitir a quien a Dios te está diciendo y me reúno con mis discípulos Dios se va a manifestar Dios se va a dar a conocer se va a revelar a través de Jesús a quien a sus discípulos a los que le están siguiendo y aquí Jesús ve la gran multitud que acudía a él y hace la pregunta primero le hace a Felipe ¿verdad? le dice ¿dónde compraremos pan para darles de comer? ¿verdad? dice Felipe le pregunta a Jesús y Jesús que ya conocía para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer le dice este Felipe doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan o sea a ver ya ya se retrae el hoya Felipe con doscientos denarios pero que vamos tener para dar de comer a tanta cantidad de gente y entonces Andrés es interesante aquí el otro discípulo que mira y dice aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero que es esto para tanta gente aquí hay un niño ¿por qué te pone el niño San Juan? es justamente porque te está queriendo decir que la pequeñez sin embargo que uno ofrece ya guarda aireíñas de ya en otros programas ¿verdad? diciendo ¿quiénes somos nosotros? sin embargo eso pequeño que somos cuando le ofrecemos al Señor lo poco que tenemos el Señor pide y dice bueno traigan hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados háganlos sentar todos se sentaron Jesús tomó estos panes cinco y dos pescados dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados dio gracias es decir lo que nosotros tenemos de las cualidades y riquezas que nosotros tenemos antes que nada dar gracias al Señor porque estas cualidades el Señor nos ha dado y desde esto que el Señor nos ha dado es lo que nosotros tenemos que ofrecer no es que nosotros tenemos todo nosotros no somos dioses decíamos nosotros somos seres humanos somos criaturas pero tenemos esa dignidad y esa grandeza que hemos recibido de parte de Dios de ser hijos suyos ¿verdad? y entonces ahora el Señor nos pide háganlos sentar todos se sientan ¿verdad? unos cinco mil hombres dice aquí Jesús toma los panes dio gracias y los distribuye a todos los que están sentados lo mismo hizo con los pescados cuando todos quedaron satisfechos Jesús dice no recojan los pedazos que sobran que no se pierda nada es interesante la generosidad pero la generosidad después entonces que queda de nuevo para ser siempre multiplicado a los demás la generosidad cuando nosotros recibimos generosamente algo nosotros eso tenemos que acumular en nuestra vida tenemos que volver a recoger para nuestra propia vida porque eso mismo que sobra digamos que sobra en el sentido de que nosotros lo acumulamos en nuestra vida es lo que después nos va a servir para que nosotros sigamos de eso que sobra porque recogieron muchísimo de nuevo dice aquí ¿verdad? eso que sobra mismo nosotros podamos ofrecer a los demás es decir que no es solamente el Señor el que va a multiplicar entonces el pan y el pescado él hace el primer gesto él da el empujón inicial él da entonces el chute de la pelota para que comience el partido pero ahora nosotros estamos en la cancha hoy eso que Dios deja eso que Dios sobra que está a nuestra disposición ahora con eso nosotros tenemos que hacer los milagros en nuestra iglesia los milagros en nuestra familia los milagros en nuestra comunidad y recordemos queridos hermanos que haciendo estos milagros imagínense a Jesús le quieren hacer apoderarse para ser los reyes no le dice Jesús yo no he venido para eso entonces cuando sabe que querían apoderarse de él para ser los reyes se retiró otra vez a la montaña es entonces el aspecto del servicio la generosidad que va acompañado con el servicio y con la humildad y que tengan un buen domingo que Dios les bendiga a todos y ahora les dejo les imparto les imparto la bendición del Señor el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén buen domingo a todos hasta aquí Ñandillara Ñe en esta edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas Salesiano de Don Bosco en esta edición Villare 1987